Muy pronto La verdadera historia Cuarenta minas atrás de los habitantes Y el tiqui tiqui La gloria Ya los napolitanos, claro, se volvían absolutamente locos ¡Han visto Maradona! ¡Eh, mamá! ¡Inamorando su! ¡A Nápoles! ¡No es Italia! ¡No es Italia! Maradona decía, nosotros vamos a Milano y vamos a ganar Y esto dolía mucho a los del norte ¡Oh, me subió! ¡Daban y corfano! La traición Esto no es idea Es que no pudo haber puesto Julieta declara que Natalia tenía un paquete Y que cuando se van no tenían paquete Esto es una farsa, ¿no? Era la maradona, era la tineria, era la luna Los excesos Apareco en el orbituario estaba Ben Johnson, estaba Diego Había un kinesiólogo polaco Y yo dije, falta Don King, la catacomia Maradona llegó con intoxicación muy grave Con compromiso de sus funciones vitales En un estado bastante quieto Y afortunadamente llegó En la fase está todo La amistad Al lado de Maradona Estábamos Yo te lo agradezco Y me emociona La vida de Guillermo Coppola Yo Guillermo Muy pronto Por C5N La vida de Guillermo Coppola La vida de Guillermo Coppola La vida de Guillermo Coppola La vida de Guillermo Coppola